... Mañana irá a pleno la liquidación del ejercicio presupuestario de 2015 y esta rueda de prensa precisamente es para darle los datos que arroja esa liquidación. Bueno, el presupuesto, como saben, del año pasado eran 45.127.964 euros y en el capítulo de ingresos ingresamos 44.645.000, un 98,93% de los ingresos que teníamos presupuestados se cumplieron y en el capítulo de gastos llegamos a un gasto ejecutado del 98,28. Por lo tanto, incluso gastamos menos que lo que se ingresó realmente. La liquidación del presupuesto es una liquidación muy buena y de otras cosas porque, como les decía, no ha habido una desviación entre los ingresos y gastos. Eso lo que denota es que el presupuesto del año 2015 fue un presupuesto muy ajustado, muy real, mirando los ingresos al céntimo y, por lo tanto, por eso pudimos luego cumplir en ese presupuesto de gastos, conteniendo incluso el gasto y bajando casi siete décimas con respecto a lo que realmente se ingresó. Por lo tanto, creemos que es una liquidación muy buena, que es muy buena para esta ciudad. Viene siguiendo la dinámica y la tónica de los últimos años en los que se ha contenido el gasto sin que esto vaya a los servicios que este ayuntamiento tiene que prestar, no endeudándonos más. La deuda al día de hoy y los próximos vencimientos que se dan a fines de este mes, la deuda bancaria que tendremos con los préstamos de largo alcance, se da de 20.225.000 euros. Por lo tanto, no solamente vamos conteniendo nuestro gasto, vamos quitando deuda y, además, estamos gastando con lo que estamos ingresando realmente. Por lo tanto, no hay peligro de que nuestra deuda en los próximos años tenga que aumentar. Como les decía, esto lo que denota de lo que sale de esta liquidación del presupuesto no es otra cosa, sino la buena realización que se hizo del presupuesto del año 2015, que se va a seguir en este año 2016, puesto que lo que hemos presupuestado es lo que realmente estamos ingresando, no posibles ingresos, que luego te hace que al final de ejercicio gastes más de lo que realmente ingresas. Por lo tanto, yo creo que podemos darnos la enhorabuena en este ayuntamiento de que cada vez tenemos unas cuentas muchísimo más saneadas que incluso ayuntamientos de nuestro entorno. Hace muy poco salió la cifra por parte del ministerio y de los 32 municipios de Andalucía con más de 40.000 habitantes, en ese hipotético ranking de deuda de los ayuntamientos estábamos en el puesto 23 o 24. Por lo tanto, también tenemos que felicitarnos en este ayuntamiento por ver cómo no solamente no incrementamos la deuda, sino que la vamos bajando y, evidentemente, también eso nos va a dar más liquidez para hacer frente a los pagos de nuestros proveedores y también a los servicios que nos prestan diferentes empresas. Como les decía, mañana irá a la liquidación a pleno y, en breve, pues irá a la cuenta general ya. Como saben, ya nos va a la liquidación del ayuntamiento con el resto de patronatos. No estamos en las malas condiciones que otros municipios. Por lo tanto, no sé si es que a la portavoz del Partido Popular parece que está muy interesada en que nos dirigiramos a un plan que ahora mismo no necesitamos. Si lo que quiere es que nos metamos en más préstamos, en más deuda, para así decir que estamos aumentando la deuda, bueno, pues ahora mismo no es necesario. Quizás la persona que tenía a su lado ayer en la rueda de prensa, que si necesite su ayuntamiento, el ayuntamiento que hace poco que ha dejado, si necesite ese plan y cuatro más. Porque el ayuntamiento de Jaén tiene una deuda de 598 millones. Me parece que difiere mucho de las cifras que tiene este ayuntamiento. Esas son formas también de gestionar. Esas son también formas de gestionar. Por eso, bueno, a lo mejor la persona que tenía a su lado ha tenido que salir corriendo de ese ayuntamiento. Ya les digo, ni lo hemos valorado, porque evidentemente nuestras cuentas no son para meterse en más préstamos, darles más intereses a los bancos. A lo mejor ellos están más interesados en que le paguemos a los bancos. 10 millones que, evidentemente, se va a quitar en cuanto nos ingresen. O sea, aunque a final del año pasado tuvimos que hacer una operación puente para pagar los fondos de INCIDE, que eran fondos europeos, y los que nos quedaba de URBAN, esa operación se va a cancelar en cuanto nos venga ese dinero. La deuda, ya les digo, a largo plazo es de 20 millones, al 30 de mayo será 20 millones 225 mil euros, y los 6 millones que hay de esta operación de tesorería, de 6 millones se cancelará en cuanto nos venga, que estamos esperando ya que nos vengan los fondos europeos. Porque saben ustedes que primero se paga esa obra y una vez que lo tienes pagado, Europa te paga ese dinero. Por eso, quizás, si ven ustedes los últimos datos que sacó del ministerio, nos damos una deuda de 28 millones, porque está metida a esa operación. Pero ya es una operación puente que se cancelará durante este año. Gracias por ver el video.